Y hoy lunes por la tarde acaba de tuitear Sergio Massa. En el marco de la reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común Mercosur, planteamos la necesidad de consolidar los acuerdos en moneda local entre nuestros países, fortalecer relaciones bilaterales de los países que conforman el Mercosur, básicamente para fortalecer el comercio intrabloque y proteger a la región de los shocks externos. A ver, sigue el hilo del Ministro de Economía. Este bloque, del Mercosur habla, tiene un papel central en la producción y distribución global de alimentos, minerales y energía, los recursos con los que la Argentina quiere salir a competir al mundo, con valor agregado. Por eso debemos trabajar en la integración económica y comercial para tener un papel protagónico en la agenda internacional de los próximos 10 años. Dice entonces el Ministro de Economía, también devenido candidato a presidencia de la Nación, como balance de lo que fue esta cumbre de presidentes de bancos centrales y ministros de economía de este bloque regional. Además, también dicen desde el Banco Central que Argentina y Uruguay acaban de firmar una carta de intención, Dani, para reducir costos en el comercio con moneda local. Es decir, entre el peso argentino y el peso uruguayo. Bueno, la verdad que interesante, ¿no es cierto?, en esta idea de relanzar el Mercosur, ¿no?, en términos geopolíticos a partir de los recursos que cada país tiene, recién decíamos, ¿no?, energía, minería, alimentos y demás. Bueno, la importancia de este balance.